Buenas gente, les traigo nuevamente el récord de todas las espadas en Minecraft Lo que pasa es que básicamente mi récord anterior de 20.83 Bueno, tuve un problema que es básicamente que no mostré la pantalla principal antes de crear el mundo Así que por eso básicamente no quedó validado mi récord Así que nada, me puse a practicar y lo rompí Lo rompí y esta vez cumpliendo todas las reglas Así que nada, estoy mucho más contento todavía porque mejoré mi marca de 20.83 Así que nada, espero que lo disfruten ¡Gracias! 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 ¡Gracias!